Hola amigos, yo soy Edna Hernández y los saludo el día de hoy desde Cocío Aguascalientes para desearles a todos los televidentes del Canal Estrella que tengan un feliz año nuevo y por supuesto, una Navidad maravillosa en brazos de sus familiares. Así que, ¿qué les deseamos? ¡Feliz Navidad! ¡No, no, no! ¡Con más ganas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!